Tres elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo podrían ser dados de baja por tomarse una fotografía con dos turistas e intoples, que se asoleaban en una playa de Cancún. A través de las redes sociales se subieron fotografías donde se observa a los policías estatales con las turistas, mientras realizaban rondines de vigilancia. Esos elementos incurrieron en distracción del objetivo principal que en materia de seguridad pública tenemos todos los policías que es el de prevenir los delitos, comentó Rodolfo del Ángel Campos, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo. El secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo informó que se inició un procedimiento contra los tres policías ante el Consejo de Honor y Justicia y podrían ser dados de baja de la corporación. Fueron turnados al área jurídica para que a su vez puedan estar en un procedimiento dentro de un Consejo de Honor y Justicia que determinarán la sanción correspondiente, pudiera ser un correctivo disciplinario, pudiera ser la suspensión o hasta la baja de la corporación dependiendo de la gravedad del asunto en que incurrieron, explicó Rodolfo del Ángel Campos. Rodolfo del Ángel Campos, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, dijo que los objetivos para mantener la seguridad no pueden ser desviados y que hay reglas que los agentes tienen que cumplir. Con información de Alejandro Sánchez Máab.